6 de octubre del 2016, Estadio Nacional, Lima, Perú. Se disputaba el partido por la novena fecha de las clasificatorias sudamericanas Rusia 2018. Ramiro Funes Mori, central del Everton inglés, quien fuera protagonista de tres de los cuatro goles del partido, ya sabe que hay algo peor que ser criticado por la prensa de tu país. Marcar a Paolo Guerrero. Que la vaya a buscar Romero. 12 del segundo tiempo. Uno para Argentina, uno para Perú. Guerrero lo hizo. Con mucha ansia, partidos complicados tenemos, así que muy felices. Sabemos que tenemos buena calidad de jugadores y tenemos que enfrentar estos dos partidos de la mejor manera. Sí, obviamente, la selección argentina siempre favorita. Sabemos que tenemos que respetar los equipos que nos toque jugar. Sabemos que Perú es una gran selección y lo han demostrado últimamente, así que ojalá podamos estar bien y afrontar este partido complicado. Llegó muy tranquilo y muy confiado. El central del Everton se jugaba un partidazo en el primer tiempo, cuidando muy bien su marca y con gol incluido. Todo le estaba saliendo a pedir de boca. Golazo con dedicatoria. El patón no se equivocó al convocarlo. Parecía que al final, Messi no haría falta, pues como se recordará, no jugaba en ese partido. Durante el primer tiempo, al capitán peruano no le salía ni una y ya se notaba su frustración. Tenía que empatar Perú y dar vuelta este resultado. Argentina no tiene a su mejor hombre en la cancha y Perú ataca y ataca. Es un constante duelo entre Guerrero y los grandazos que puso el patón para poder frenarlo. A punto ver. Claro, se lamentaba Guerrero porque el pivoteo de Corzo no le llegó. Atención con este cabezazo. Buscaba otra vez Perú insistentemente. Me parece que es Corzo el que llega. La pelota rebota en Funemori y se va. Mira ellos. La cámara se queda con Funemori. ¿Por qué? Porque Argentina le está ganando a Perú con gol de ese hombre. De Ramiro Funemori, cero para Perú, uno para Argentina. Paolo Guerrero ya empezaba a desesperar a Funemori, quien siempre usaba el juego fuerte como último recurso para poder frenarlo. Hay que aguantar a Guerrero. Con la fuerza que tiene la potencia. Picando a Da Silva. Está por dentro Da Silva. Golón profundo y es buena. Ahí está Guerrero. ¡Guerrero! ¡Gol! Gol peruano. Minuto 12. El central intentó detenerlo, pero quedó bastante mal. Primero dejó pasar la pelota sobre su cabeza y permitió que el depredador la controle. Luego intentó tumbarlo y casi ni lo desacomodó. Comenzaba la pesadilla. Se lo pone en el pecho a Guerrero. El control orientado es sensacional. La protección posteriormente. Ante un Funemori fuerte, por supuesto, pero la definición es implacable e impecable. Notable Guerrero en la paridad para Perú, más que merecida. Tercer gol de Guerrero en estas clasificatorias. Goleador histórico, entiendo, de Perú. Ya me voy a ir con ese dato. Goleador histórico de Perú. Sí, obviamente sabemos que es un delantero complicado, con mucha experiencia y hay que estar en todo momento para esforzarnos nosotros para que salga todo bien. Luego del empate peruano, aumentó la marca personal hacia Paolo Guerrero. Pero aún así, la dupla que formaba con Raúl Ruiz Díaz daban dolor de cabeza a los centrales argentinos. Paolo siempre ganaba la posición a Funes Mori. Estaba cantado el ingreso de Ruiz Díaz porque es un complemento perfecto para Paolo Guerrero. Guerrero marcado por Funes Mori. Dos protagonistas de este partido, los goleadores de hecho. Para la mitad del segundo tiempo, Perú se iba con todo sobre Argentina y merecía ganar por el orden y control que ejercía durante el ataque. Perú dominaba el partido. Haciendole honor a su apellido realmente, jamás perdiendo un balón de un tanto flaco en el aspecto físico al conjunto que tiene. Mira, trababa Guerrero a Funes Mori. Zabaleta con Correa y es buena esta pelota con Zabaleta. Atención, Zabaleta, balón profundo y bueno... Valdazo de agua fría. En el mejor momento de Perú, una sola, una sola tuvo Argentina y le bastó para estar ganando el partido. De manera increíble. Lo merecía Perú y lo gana Argentina. Higuaín hizo lo que mejor sabe hacer. Definición perfecta de categoría que inmudeció el Nacional de Lima. Y con la visión periférica de los mejores habilitadores. Un picotón. Extraordinario estuvo Higuaín. El que está en el piso. Gareca no lo puede creer. Sigue la fricción entre Guerrero y Funes Mori. Ya se le escapó una vez y no lo dejará hacerlo de nuevo. Justicia casi no aplica en el fútbol. A veces de lógica y el resultado tampoco es lógico en razón de lo que hemos visto. Está pensando exactamente lo mismo. Para mí no hay infracción acá. No. Magnifica el jugador trascendido. Ocho del final. Otra vez Guerrero. Nuevamente se le escapó a Funes Mori. Quien al perder la posición desestabiliza al delantero cometiendo la infracción tras el grave error de Marcherano. Y ahora esta gran oportunidad de empatar el partido. Porque no merecía perder Perú. Penal bien sancionado. Pero qué inteligencia de Paolo Guerrero para cruzarse ante Funes Mori, quien le cometió la falta. Muy vivo, muy hábil el capitán peruano para generarse un penal. Perú quiere ganar el partido y Argentina está asustada. Y el valor, el control del mismo Guerrero, lo pasa ahí a su razón. El segundo, Cueva y el segundo, Cueva y el segundo. Gol. Peruano. Cristian Cueva pone el empate para Perú. El primer tiempo de Ramiro Funes Mori fue aceptable, pero el segundo no fue igual. En la actualidad, el jugador viene recuperándose de una operación a la rodilla, esperando estar listo para su revancha ante Perú, si es que nos toca, en el Mundial de Rusia 2018. Y eso, eso es lo que esperamos todos. Ramiro Funes Mori recibió de la prensa las peores críticas tras el partido ante Perú, pero ninguna tan mala como el recuerdo que se llevó de Paolo Guerrero. Detenerlo fue misión imposible. Un empate que no observó Richie, o también de cualquier parte, y termina. Termina el partido. ¡Pero! 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 ¡Suscríbete!